Continúan los hechos lamentables y precisamente un delivery dice y se responsabiliza de la muerte de otro, supuestamente porque este le amenazó de muerte. Delivery, explícanos, ¿qué fue lo que pasó? Él me amenazó de muerte, dijo que me iba a tirotear, que me iba a matar. ¿Cómo? Y ellos dicen que tú no lo conoces. No, él me amenazó de muerte, me dijo que me iba a tirotear, que me iba a matar. ¿Pero por qué? Yo lo entendí primero. ¿Cómo así? No, yo no lo conozco a él, él dijo que me iba a tirotear. ¿Pero por qué te iba a tirotear? No, por qué tránsito de calle. ¿Qué pasó con los dos? ¿Qué pasó? Nada, no ha pasado nada. Entonces yo lo que hice fue que tiré para adelante. Pero él me amenazó a mí, él me amenazó a mí. ¿Pero por qué situación? ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué me amenazó a mí? ¿Qué me amenazó a eso? Porque él me amenazó de muerte a mí, para que la cruz llegue a mi casa, que llegue a la cena primero. ¿Tú lo conocías entonces? Yo me lo conocía a él. ¿Y qué tú le pides a las autoridades entonces? Yo, que él porque me amenazó de primero a mí. ¿Cómo es tu nombre, bien? Nathaniel Valdez García. ¿Nathaniel, ¿de dónde tú eres? ¿Yo? Sí. ¿Más conozano? ¿Te sientes arrepentido de haber cometido esto, sí o no? No me siento arrepentido. ¿No? ¿Y por qué no te sientes arrepentido? Porque él, él me amenazó. Y para que la cruz llegue a mi casa, que llegue a la cena primero. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras salió a él? ¿Qué palabras? Que me iba a matar. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me iba a matar? Él dijo que me iba a matar porque me iba a encontrar a su casa de calle.